¡Aplausos! Nuestra paz allí nació, nuestra dicha luz y miel. Ha nacido en un mesón, en un vivo celestial, en humilde condición. Nuestra paz allí nació, nuestra dicha luz y miel. Ha nacido en un mesón, en un vivo celestial, en humilde condición, hecho un misero mortal. Ha nacido en un mesón, en un vivo celestial, en humilde condición. Ha nacido en un mesón, en un vivo celestial, en humilde condición. Vengan todos a la mano, porque hoy es Navidad. Con la flauta y el campo, con el merudo, patatatatán. Con la flauta y el amor, enamorada, Dios de amor. Con la flauta y el amor, enamorada, Dios de amor. En la mañana, no, mi carrogía, buen Señor. Resultaré, sin tu me llamas hoy. Señor, Señor. En la mañana, no, mi carrogía, buen Señor. Resultaré, sin tu me llamas hoy. Señor, Señor Yo sí, yo siento tu piérfalo Yo sí, yo siento para el viaje Yo sí, yo siento tu piérfalo Yo sí, espero del mismo confort Para no compartir Tu mano no pica en lo día buen, Señor Tu mano no pica en lo día buen, Señor Se lo estáis, yo siento que ya pasó Señor, 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 oh, mi carro día buen Señor, oh, mi carro día buen Señor, a la vez en la existencia de la máscón, Señor, Señor. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Espero sigo el pato para pronto partir! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡En el carro para ver al Señor! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡En el carro para ver al Señor! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡En el carro para ver al Señor! ¡Por aquí! ¡En el carro para ver al Señor! ¡Por aquí! ¡En el carro para ver al Señor! ¡Vise a la iglesia! ¡Vise a la iglesia! ¡Vise a la iglesia!